Sí, parece que tenemos buen feedback y el otro es el video de la consola. Ya cabros, vamos viendo. Ahí, pégate una vuelta para ver si suena bien o no. Hay que que juegue contra el Jackson, po. ¿Están los dos linkeados? A miércale, ya chiquillos, voy a poner todo el sistema al tiro nomás, los nombres y todo el sistema. Hola chicos, buenas tardes como están, disculpen la intervención. Estamos haciendo una transmisión, por miércoles llega la gente, al Rage Strike número 12 ya de Dream Match. Tenemos una sorpresita acá. Por miércoles ya están haciendo su free play, los chiquillos. Y se va a enfrentar un ratito aquí, pues mientras ahí van a calentar, va a jugar el 0, TTK 0 vs Jackson 5. En una peleadita, esta es una demostración. Una demostración. Es como en el boxeo, su batalla es de demostración. No, ya lo buena onda, lo compadre. Ya, 0 con Lars, Jackson 5, con Jack obviamente. O si no se cambia el nombre. Si no es Jackson, no es nada. Se metieron a la práctica, ¿estáis practicando Jackson? Ahí llegó el 3rd de Neon, ahí llegó la gente, está llegando Ariel. Te recuerdo que esto es solamente exisión, se habían equivocado los chiquillos. ¿Cómo estás, guachito? Llegó Ariel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, los chiquillos van a calentar los deditos. Llegó el gran Fateken, llegó Ariel. Bueno, compadre, bien, ¿y tú? Vamos a castear todo el rato, güach. Solo faltas tú. Había me tirado en el palo ahí, vamos a castear el NGV, el roster de Tekken ahí, el top 8. Así que nada, todo bien, súper contento. Cosechando ahí. ¿Y qué va a pasar acá? Pelea de prueba, pelea de prueba. Gigas, Gigas. Por parte de Cero, maravilloso. Una sorpresa. Voy, Gigas por parte de... Parece que por parte de Jackson. Cero no está ahí. No está ahí. Lequea el cable. Ya. Cero está ajustando su control. Tenemos sala de chat. Bien, ¿cómo estáis, Jorgito? Bien, pues, guacho. Está llegando toda la fauna, toda la gente. Viene Jorge llegando. Jorgito. Puede ser que no. El primero que se siente, el primero que juega. No están jugando en la misma estación. Ya. No, bueno. Estoy... Después salgo. Ya. Va fuerte. Métete ahí, vos viejo. Hagan free play. Que alienten los dedos. Se va a conectar Rodrigo GTI. Vamos a cambiar los nombres. Es... No lo digo GTI... Pa. Ya. Ya. Una estación, la que se esta viendo en el streaming, va a jugar el amigo PTK Rodrigo GTI vs Jackson 5 en unas casuales mientras empieza el torneo. Si que van a hacer su casual antes de que empecemos, yo creo que vamos a hacer un torneito corto. 8 jugadores, 9 jugadores máximo han llegado hasta el momento, los precisos de siempre, todos buenos. Tremendo nivel que se viene. Mientras la otra partida esta jugando TTK0 vs J-Rots, tambien sus casuales. Le manda un saludo afectuoso a J-Rots que aparece nuevamente en la escena. Esperamos que venga mas seguido y que participe en los torneos, que la mamá le de permiso hasta mas tarde. Vamos a hablar con la gente de Metro para que no le cierre tan temprano. Víctor me va a combinar un pedazo de la terrible burguesa. Ya, su casual entre Jackson 5 y Rodrigo GTI. Y Jackson 5 sale con el chiste, Jackson 5 sale con GIGAS. Es todo bueno. Tenemos chat de texto para los que están ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, que no me gabe a los players acá. Ahí sí. Esperamos que se refleje la imagen arriba. Safe. Ahora sí. Ahora sí. No le dije que llegue con Kazuya. Ya en tu parte con GIGAS. Una a una peloteo por el lado. Jugando los chileos casuales antes de que empecemos el torneo. Oh, llegó. Llegó y llegó pegando. Eso es lo que tiene, por eso me cae ahí en este cabrón chile. Llegó Chihuahua. Vaya a inscribirse, compadre. Casuales no, compadre. Y el CIGRE va, se mete ahí. Casualmente antes de que empecemos el torneo. Así que aproveche. Pulase. Echa la calla. Llegó el streak para el Chihuahua ahí pegando. De una, como siempre estilo máximo. Un pechilillo si sale más o menos al streaming. Porque estoy comiendo una burguesa. Dreammatch. Un pechilillo ahí. Bonito ese ese. Doble eléctrico. Mantiene el aire. No alcanza. Busca abajo GIGAS. Uno, dos. Ese GIGA verde me huele a Hulk. Ese GIGA verde me huele a Hulk. Me huele a Marvel. Qué bonito si hay en el mono. Una vez que no. Arriba fújate. Cállate. Que gol es. Tornar tan sobresión en el rey en la molecita. De una igual. Pero echa bien ahí el máximo del 4. Tornar. Pero bueno. está tratando de levantar a Gigas, confirmando 1 a 1, 1, 1, 2, llega abajo, levanta, entrega para 1, 1, 2, 3, extraño comentar a Gigas, pocos juegan con él, 1, 2, ese 1, 2 de Gigas confirmado, rapidísimo, F a 0, encima lanza lejos, muy seguro ese 1, llega el 1, 2, 1, llega el 2, siempre, se ve que pega fuerte, se ve que quita harto, tenemos un niño acá que llegó a, a ver, lleguen compadre, 1, 2, afecta la descendente, están ahí, muñete, muñete, lo confirma ya, 1, 2, ahí si confirma, muy bueno ese golpe, el problema es que aleja mucho de repente, después cuesta llegar con Gigas, caminar, busca abajo, queda ahí con Rage, queda ahí con Rage, lo suelta, y Jackson con ese golpe, crea el Bone, me huele a Marduk de Tekken 6, ahí, se lo saca, con el aire como en Bilbo, tirando el 1 suelto, ahí, 1 suelto, que rico, te confirmo, que rico, te confirmo, ese amigo chico a Win, venía a jugar o no, muy bien, puro, puro cabro, puro cabro sano, en vez de estar chupando a esta hora, no, vienen a jugar, jajaja, no quería, vienen ahí por rayo a jugar, 1, 2, bien, ahí KNI, uy, tremendo combo con Drive, bonito reset, uy, busca abajo con la ganilla, nada que hacer, se mandó un lado, ahí, siguen revancha los chicos, esperando un ratito, antes de empezar el Race Drive número 12, disculpadla a todos chicos, estoy con un poquito de bronquitis, pero no pasa nada, acá, tira bien abajo, está con la ganilla, nuevamente, muy cerca los dos, Jackson fue presionando con el 1, buena combinación de GTI, cancela, no tiene con nada, es la zurda, esa es la zurda de Jack, es la zurda de Jack, está escondida, busca, 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 no tiene el Splat, uy, no alcanza, no alcanza a llegar, para poder sacarle un poquito más de energía nada, está bien, voy a guardar abajo, bien ahí, bonito combo, pega 0 para la muralla, no tiene el Splat, no necesitaba nada más, ¿me escucháis? ya, se me cae, se me cae, me movieron los cables, ahí volvió, se me quedó freciado, ya, primera compresión de GIGAS, pega abajo, confirma bien, un, dos, tres, levanta bien con el 4, GTI, mágico, presiona, busca el aire, girar, uy, qué lindo, entra eso, bueno, garantizado el combo, ya, debajo, GTI, quita ahí ahí con el gancho, con el gancho medio, el eléctrico ahí de Mishima, bien, empieza con un SS, Jackson tiría para tirar abajo, suena, tenemos que con el 2, bien ahí, uno, dos, bien confirmado, nuevamente lo hace rebotar, mazazo al suelo, uno, tiene el Splat, lo tiene en muradita, lo tiene ahí en Wall, le tiene que salir GTI, uy, tiró el Raid para poder salir, vendió todo lo que podía vender, a continuación, uno, dos, no, se para, se frena, GTI también estaba esperando ya, listo ahí, con el puñete suelto, no, son casuales compárenme, estoy prisa, así que pueden jugar, calentar, no hay drama, bueno, uno, dos, se confirma bien, con un brazo, lo tiene, presionado mucho el muro, el octágono ahí, uno, dos, tres, sale GTI, ya, spacing ahí, por parte de los chiquillos, buscarle ese, la oportunidad de, tiene que soltarla toda la gente, no, ese es de Jack, este es de Jack, por eso está jugando Jackson con ese mono, lo tengo cachado, abusando, es raro, es raro, jugar contra, oye, pero, vayan rotando los chiquillos, para que ver jugando los demás igual, ya Jackson y los demás vayan rotando igual, ya, tiene la orilla, ya el spacing, se para bien ahí, uno, dos, corta eso, ven ahí bufla, poco abajo, bien, pasó la primera coladita, pam, pam, 8 y media empezamos torneo chicos, ahí me dicen, 8 y media empezamos a grabar, oh, y tiró el poder del amor, y le llega, junto en el drive, se mandó un Yori Yagami ahí, se mandó su Yori Yagami, ya, segunda pelotita, primera para Jack, se le fight, uno, dos, bien, se agacha, ya está descubriendo, QTI, la falencia ahí, con uno de, de Yigas, te puedes agachar, no se ve tan rápido, con están ahí, mixeando, uno, dos, que se nos sale encima, uno, dos, confirma bien, y, uy, podría haber sido, tenía muerto ahí, bueno, tiene que esperar, tiene que hacer spacing, no, guacho, te molestes mucho, relájate, relájate, doble pelotita para llevarse el fight, uno, dos, empieza a percibirlo, con el daño máximo ahí, llevo uno más, no sé si alcance a llegar, cuidado con el daño escalado, igual carry, lo tiene en el splat, sigue splateando, uy, lo único que tiene, se da con todo, y finiquita perfectamente, finiquita perfecto, boca abajo, bien ahí, muy bueno ese, ese golpe de Yigas abajo, creo que Diagonal atrás abajo, ay, lo busca la mina, quiere un golpe y luego sigue en el stand, ya chiquillos, vayan rotando, vamos rotando que a las ocho y media empezamos, y esta fue la exhibición de Jackson 5 versus Rodrigo, que te di con Yigas, algo diferente, hay algo exótico, en este momento creo que habíamos ocho o nueve participantes, inscritos ya, un ratito más tiramos chalón, así que nada, nada, ahora va a jugar en, Fateken, versus Jackson 5 y creo que se queda, no, no va a jugar usted ahí, no va a pasar nadie, no quiere jugar nadie ahí, o allá, si viene la gran Fateken, nos seguimos en las casuales, que pasa, queréis jugar, juega po, voy a subir ahí, agarra los bombos en los siglos, pégale a todos estos empleados, en la vía real, ahí vale el agua, jajaja, hay que deberíamos unirnos los dos y pegarle a todos, ya, yo te, yo te, yo te, te he, te he, te he, te he, te he ofreciendo, me ayuda nomás, paga, para que la vega no fuera tan, tan cansadora, paga, no te vaya a agotar, ahí echando la talla con Chihuahui, que parece que está medio cocido, mi amigo, jajaja, está iniciochao, no queréis jugar a Ariel, empezamos a las ocho y media, ya se están desocupando estaciones, va a jugar ahí, los chiquillos cabros, jueguen, 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 aprovechad, uy, ese, no le voy a ir a tirar a Jack al Jackson 5, jajaja, se tira Fateken con Jack, ya, bien, bien, y Jackson 5 con Violent, Violent, Lee, Violent, bien, bonito, Futsi ahí, llega bien, confirma, llega bien, combo a Ariel, clásico de Violent, 1, 2, 3, bien ahí, pantalla abierta, está a abrazar, Jack se está chulando bien las patadas de Violent, de hecho, PURAS PATADAS, se está tirado, Taekwondo limpio, ahí tiro, puñetes, 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 llega uno de abajo dos, llega uno de abajo dos, siempre, que entra, que molesta, Hawking que levanta, mira, es Ani Hawking, va el carry, no alcanza el splat, se lo tiene en la muralla, sale bien, confirma bien ahí Fateken, puso la palma, después de la patada con Ruea, y la segunda siempre es de cuidado de Violent, púntale aire, uno, va, va, ahora la gran Fateken, hoy, no se puede, por fin, no lo ponen, bien, confirma abajo, bacho, todo va perfecto, esa viene abajo de Axon, con la palma, se están acercando, y hay un poquito abusando de la doble patada de Violent, un poco splat ahí, vienen ahí en la ruedilla, pero un poco splat, chuliendo bien abajo, puso un kilo de tiempo, un kilo de flama, pero funcionó, vaya final por arriba, bajoazo fain, tomat de las patadas, por fin, K.O. Resume con las paladas sueltas, confirmando bien. No hay nada que hacer. Van a jugar otra pelita mas. Estas son demostraciones que quede claro. Todavía no comenzamos el torneo. El torneo me dice que a las 8 y media. Asi que a esperar no mas. Cambiaste palanca. Chao con la que esta ahí usando. Mira que esta ahí usando ahora Chrome. No estoy jugando con la 303. Ah ya. Bueno que tal? Mejor? Ya dale. Yo tengo una 303 acá por si quieres jugar con esa. Por si te sentís cómodo. Llegó Carlitos Jerry. Viene Carlitos Jerry. Llegó Carlitos Jerry por ultimo que venga a ojear. Buena participa. Ay Carlitos Jerry se inscribe. Se inscribe a torneo Carlitos Jerry. Que nervioso. Bien ahí. Lavando... Lavando bocas. Llega bien. Confirma. Llegó el segundo. El segundo no llega porque estaba abajo en el suelo. Bonito Barry. Go Barry. Cominación que crea. Habrá llegado no? Llega porque vuelve a ir abajo. Alcanza a llegar bien. Nada que decir. Y las rosas rojas reales. Las rosas vampiro. Vampiro. Ya. Son las 20 y 32. Máquico 4. Perfecto ahí. Recusión. ¿Te echaste ese Máquico 4 a pararse con Jack? Perfecto. Con la palma que eres mi amigo. Levanta bien. Uno, dos. Y va por el... Un, dos, tres. Bien ahí. La jarada, please. Oh, bueno. Jarada, please. Jackson. Está ahí que va con la contra. Vuelve. Tiene que buscar el carrusel de repente. Tiene que buscar el drive. Por último. Alejo un poquito. Levanta. Garantizado. Jarada, please. Ah, ah, ah. Siempre que llega. Bien ahí. Jackson está muy atento al carrusel ahí. Lo bueno que... Fatekin ocupa carrusel pero lo ocupó con drive. O el rest dive. Aparte con el carrusel así que... Alejo. Y eso sintió bastante para sacarse la presión de encima. Jackson que busca. Jackson que molesta. Que está la hopkick. Lo abrazaron. Quiere ser mi socio. Uno. Va. Un, dos, tres. Aleja bastante. No corre esta vez. Sabe que Jackson estaba esperando. Hopkick. Ni hopkick. Levanta. Lo que se está esperando. Uno, dos. Bien. Buen daño ahí. Busca el daño aéreo. Viene con la presión. Tiene que salir con pocos frames. No. Pasito atrás. Y hopkick. Levanta bien. Pasito atrás. Y rodilla. Y rodilla. Y rodilla. La ni. Ni hopkick. Que esa. Todo bien. ¿Eh? Está probando. Está probando setup nuevo. Está jugando con la última. Está jugando con la última. Depende la mía por último. Está jugando con la última. Grom. Eh. Fatekin. Está jugando con. En el último setup. De la Maestro Ariel. No pasa nada. Parece que. Funciona bien. Dice que está más blandita. La última. Grom. No pasa nada. Uy. Levanta. Como pega cero. Uy. Se le cae. No alcanza. Faltó. Un poquito en el cut flow ahí. La suelta. Espera Jackson atrás. Espera Jackson atrás. Sabe que fate que está. Toda la presión. Y. Un choque. Que sirve. Y gana. Ya. Con la hopkick. De inicio. Va pero no va. Spacing. Tiene miedo. Me ha asustado ahí. Cuando se junta mucho a. Cuando se pega mucho a Jackson. Con la hopkick. Con la. No. Golpe de armor. Saca de área. Esa 1-2 de Jackson. Five. Esa 1-2 de Violet. Es bastante jugosita. Molesta. Molesta mucho. Cuarto viene con retardo algunas veces. Cuarto viene con retardo algunas veces. Cuarto. Cuarto mucho verla. Ah. Están ahí al fixis. Están leyendo spacing. Bien ahí. Pate que. Tiró 50-50. Y viene. 1-2-3. Casi que llega. Bonito carrusel. Se quería haber tirado otro más ahí en una. Tiene espacio. Cuando tiene espacio. El carrusel sirve bastante. Y obviamente la patada con ruedas también. Dos ruedas para Jackson. Se agacha bien. No se viene a Jack. Es un mono. Pico abajo. Low parry. Un poco adrio. Splat. Viene en el wall. Pico abajo. Quedo de espalda. Se lanza por abajo. Puede ser que lo ruedita. Va a take it con el drive. No. No. Todavía se puede. No. Espero mucho. No hay nada que hacer. Se llega el match nuevamente ya con 5. Con Violet. Cuando ya parece que estamos. En el horario ya. Peak. Como para empezar. Llegaron 2 jugadores más. Vamos a preguntar como va el challenge. Si ya empezamos ya. Recuerden Torneo Rage Drive Número 2 de formato oficial FT2 Dream Match TWT Solamente FT3 Las finales Se viene con todo Jackson 5 No perdona nada Saca la mano Combinación No quiso terminarla Busca abajo Pasa el pie por arrea Nada que hacer Boca absurda Agarre que no alcance a sacarse La presión está muy fuerte Tiene el muro Ese es hacia abajo Sale del área Sale del eje Levanta Terminación Uno, dos, tres Splat No alcanza a llegar parece Le faltó el pasillo ahí Lo intentó pero no se le movió Ahora va Fadecken con la presión Todos fuertes No, se demoró mucho ahí Se saca el agarre, perfecto Falta un carrusel ahí Falta un carrusel Falta una patagon Algo que libere presión Futsi ahí Tiene que wifiar algo Y luego con que Se busca abajo Nada que hacer Los chicos practicando pelea Ahora va a jugar Ariel Ay, 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 ay Ay, ay, ay Conseguimos las casuales Se viene una exhibición ahora Se viene una bonita exhibición entre Ariel Y Jackson 5 Ariel sigue con Jack No lo suelta Lo firma bien Tiene abajo con el Tiene abajo No, Barry 1, 2, 3 No, no 1, 2 1, 2 Bien ahí Cortó el combo Bien ahí Ariel con la inventiva Quitó harto Y al final remató Con un brazo Ya compungo un poquito El juego de piernas Carrusel Y buscó abajo Uy Pensé que iba a pasar Pero no Seguido ahí Agachó, cómodo Pero no Barry nuevamente 1, 2, 3 Y 1, 2 Con brazo Perfecto Excelente ejecución ahí Levanta a Jackson Se saca el agarre Ariel presionando a Jackson Están al lado Jackson busca abajo En la posición de Violet ¿Cómo están? Confirma bien Confirma bien cuando Violet se llega abajo Confirma bien cuando Jackson se espera Lo castiga Nada que hacer Pico abajo Presiona la pelea Está muy buena la pelea Entre Jackson y Ariel Buen nivel Que no se deja Viene cerca del muro Presiona El 4 Suelto Mágico Suelto Lleva la pelea Ariel Ah, Jackson 5 Jackson 5 Entra en Rage Y Jackson 5 Entra en Rage Ahora Le dieron los 5 minutos Va a elegir ¿A quién va a elegir? ¿A quién va a elegir? ¿Cómo va a hacer esto? A ver, 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 a ver... ¡Ah! ¡No tiró a Hinn! No quiere mostrar su tier Está, está low tier Está low tier A Jackson 5 hasta el momento pantalla chica, pantalla cerrada hay un factor acá pelea de exhibición vamos a ver como va el tema del challenge ¿van a tirar el challenge o no? pregunta vos, para que empecemos ya seguimos ¿cómo está el Carlito? bien, pues compadre, gusto de verte ¿cómo está Carlito? ¿gerres acá todo esto? para los bocones la última pelea chiquillos, para que teníamos chalón departamos Carlito Jerry vino a jugar ahí para cerrar algunas bocas ese es que es pura Shaya somos poquitos pero buenos van a encantar el chepenio esto una gasa ¡uy! me tiene planchita eh, encima firma ahí en Ariel aquí con un brazo es aquí va a empezar ahora, lo veo ya que solo las patadas es aquí que se toma 10 llega estoy ganando un asco trabajo fucking hell es aquí muy bueno compo Muchas zurdas, la tierra mientras se levantaba, no tiene que ser. Vale, Splat. Acién me habían los golpes. Raro ver a Sahin también. Y... Su patada pole abajo, rompiendo la rodilla. Vale, parte con una patada de counter. Cuatro. Dos. Bien, lo tiene Splat. Ese, ese. Siendo los combos con las patadas. Busca abajo. Con estos daños de Sahin. Todo bien confirmado. Poniente sinergia. Poniente sinergia, Sahin está sacando. Todos los golpes se confirman. Todos los golpes plásticos siguen. Uy, ese es un poquito. Extraño. Uno, dos, uno, dos. La revisión uno, dos, spacing por parte de Ariel. Se saca el agarre. Quien es muy genial. Otro, dos, 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 tres. Que es la E1 cuando Backdach. Es que es porque es coreano. Tiene abajo. Oh, confirma bien. Último golpe, lleva la pelea. Último golpe, gana. Ya. Ya, vamos a empezar a transmitir Iniciar la transmisión Grabación en este momento Buenas tardes amigos ¿Cómo están? Se da por iniciado el Rage Strike Número 12 de Tekken 7 Número 12 ya Acá en Dream Match Creo que con un total de entre 9 y 10 asistentes Vamos a hacer torneo cortito ¿Cuántos evos tiene el dato? 9 9 asistentes Va a partir Uy, me cortaron la señal Alguien se movió ahí Cortaron la señal arriba Ya, volvió, ya, perfecto Viene Strike vs Jackson 5 Vamos, en la primera pelea Al final tenía corazón ese hombre No vi nada Ya, mentalizados Strike vs Jackson 5 La primera pelea Esto prende Damos por iniciado Y en la segunda estación Que no tenemos No se ve streaming Pero en la segunda estación Viene Fateggen vs Rodrigo Auténtica Vamos, vamos, vamos Esto recién comienza Muy confiado Jackson Se va con Sakín Y Se viene con su siempre querido Jin Primera pelea del streaming Raun al azar Recuerden las reglas Todos se las saben Algo pasó Hay un control conectado Kaz Miller Inició sesión Cuidado, cuidado, cuidado Había un control conectado Ahí, chicos Se están Los chicos están logueando controles Iniciando sesiones Ahí hay un control ahí Paciencia Cambiando el usuario Ahí, Violita No pasa nada Algo sucede Sí, hay unos mensajes Alguien hizo una sesión Y empezaron a llegar los mensajes Ya Los chiquillos parearon Iniciamos transmisión Iniciamos grabación Hay chat de texto Para el que esté por ahí Atento Una monita Ya René viene a ver las cuentas A ver Ya Ya, no usen Kaz Miller Está todo bien Está todo perfecto Ya Vamos a iniciar Está bien Oh, todo de nuevo Wey Ya Hacia el lado más rápido Hacia el lado derecho más rápido Bien Dos veces Otra vez Ya Entonces Se viene Streak vs. Jackson 5 Cuando tuvieron que reiniciar todo Pero tranquilos No pasa nada No pasa nada Son cosas del juego Ya Vamos con los mensajitos de siempre Sí, Jarada Sí, Jarada Sí, Jarada Sí, Jarada Perfecto Vamos por el duelo Van a hacer round de prueba Al tiro Al tiro nomás Con los meschoros Rufus Ah, ojo Están a 2 round seguramente Tienen que serlo a 3 Devuelvanse nomás Cierren esa bástaga Eso chiquillos Pucha Se van a opciones Oh, bueno, compadre Buen, buenas Oye, vaya Voy a ir a hacer algo de spot Ahí al tiro No es cierto Es cortito Ya Va igual Va a ir a hacer un partido Sí Va a ver que nos dice Cuéntanos más Ya Ha costado un poquito Empezar el Match La transmisión Solo estoy ahí Estorando bien el área Gracias el nuevo Yagami Compañero de equipo Ahí Por brindar la Monster Que hasta el momento Sirve demasiado Nos vamos a mi chismatoyo Que hasta todo Recién, 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 recién Recién comienza Da Streak vs. Jackson 5 Por el torneo Rage Drive Número 12 Ya Número 12 Esto es Increíble Como ha crecido la cosa Como se Como se crece la escena Como se desarrolla Con Tekken 7 Todos jugando Me encantó a la gente Ya Vemos Raul Todos pendientes Hasta abajo Y es aquí Splat ahí Alto de Splat Ya Ya Seguimos Para que se vea Todo el rato La transmisión Ocupemos a dos estaciones Porque se ve más poco Ya Bien Perfecto Aquí Oye Jackson 5 Todos los seguros Todos aquí Ah Está perfecto Está perfecto No sé Está perfecto Jack Jack No, mira Fíjate en los combos De Sajir Lo suelto Suelto 1-2 Muy bueno Muy echador ¿Eh? Siento Voy a dacheándole con el tiro 1-1 Bien ahí 1-2 Bien Confirma bien Todo perfecto Eso que no falla Mira Mira Y lo dejo Lo que pasa es que Es desconocimiento del personaje No va a jugar Es el tema Claro No hay muchos Sajir Entonces 1-1 1-2 Había gastado El Claro No había gastado El drive Si no le pone puerto No Llegó Llegó El drive Llegaba Si o si Doble Melolita Por el lado Round 3 Fight Oye Empezó con un 4 El viejo Mira Empezó con un 4 Yo lo vi como árbol Yo lo vi Verde mi cabo Viene String Acostando distancia No se sale del área de Axon Lo busca Yaxon siempre Buena String Está acostándole a 1-2 Busca Viene ahí Exkick Levanta Gran posibilidad de ganar Puede ser el poder ¿Qué pasó ahí? Wey De nuevo No me está No me está Vamos String No te concentres Fue un error No más Está todo bien 1-2 Hopkick Bien Sakin Low Barry 3 combos seguidos Vale Andar el aire Bonito Splat Es igual Carry aéreo Pero De aquí A la legua Se nota todo Hopkick nuevamente Un Splat que no funciona Uy La tercera batalla llega Si o si Yo creo que esa te la puede desagachar Y Ahora si Ahora si Muy bien ahí String No fire Uy No Bumpo el Drive 1-2 Está pura ya Algo favorece Uff Firma bien Lleva la primera pelea Jackson 5 Pero String Nada que decir Jugando Perfecto Un par de errores No más Pero nada Falta conocer un poquito A Masajino Seguimos con los mismos personajes FIGHT Nada Cambia Segunda marcha Un par de manos Estica abajo Levanta Muy bien ahí Vamos 1-2 Splat Perfecto 2-2 Sigue quitando Mira ese daño Todo bien escalado Porque Ya está bien Todo perfectamente Bien escalado Porque bien pausas En el combo Ya Busco el Stunt A poses Tira por abajo Jackson 5 Ahí Algo muy parecido A lo que hace Violet Muy parecido A lo que hace Lago 1-2 3 Llega nuevamente Al Loguro Llegando todo en el wall Combo de la abuelita Ese Jackson 5 Cortando combo También Futsis Uy Retiró el drive Encima Combinación 1-2 3-4 Arriba Uy Bien ahí Dasnick Con un parry de mano Pensando que Jackson 5 Le va a meter el 1 Está como Un cañito eléctrico P-A-0 Splat Caz Caz Haxi Se levanta Bien ahí Strik Todas las veces Que ha tirado Eso Ahora bien se ha funcionado Levanta perfectamente Muy Presionado Muy positivo Contra el muro Perfecto el juego De Strik Puede ser que se llegue La pelea Voy a hacer Fight Tiene que salir de ese eje Es complicado estar ahí Se vuelve un poco al muro No sé si está haciendo bien Los CS hacia abajo Uy Y Jackson ya Está conociendo eso 2-2 Doble pelotita Oportunidad de Strik De seguir en competencia Oportunidad de Jackson De pasar Por Winners Acá todo Mira como castiga SS para seguir ahí No molestando el mismo eje ¿Quién se muere? No No Tiro bien Tiro el drive Lo tiró de lejos Uy Pasó para el otro lado No No favoreció Nada Jackson 5 Sube con uno más Gana 2 A 0 Sobre Strik Sobre Strik Que está bravísimo No pasa nada Wey No pasa nada Apaguen los controles ¿Ha ayudado ahí a Jackson A apagar el control? Ahí abajo Ya ¿Llegó BJ? ¿Llegó BJ? ¿Llegó BJ? ¿Llegó BJ? ¿Llegó BJ? ¿Se inscriben? ¿Se inscriben? ¿Están jugando por el torneo allá o no? ¿Ah? ¿Pero deberían estar jugando por el torneo? ¿Así va pasando más rápido? Ahí ya estamos trazados Ya Se está preparando la próxima pareja Para subir al streaming Se están ordenando los chiquillos Ahí ya Quiero ver quién viene al streaming Están programando Quiero jugar esto Vaya a jugar Gato mal Gato mala onda Vaya a jugar Ya Tienes que jugar Ya Y vaya al streaming más encima ¿Cuál es tu nick de jugador? Gato mala onda Gato mala onda Todo Y va a jugar torneo yagami versus gato mala onda por el torneo con ty jackson que toda una vida que pasa con ese saquín porque tan exótico son muchas preguntas muchas interrogantes pocas respuestas gracias gracias por tanto disculpa disculpa lo poco ya viene ahí como estamos parte que usted ven preparado ya o no todavía hay camino se viene todo perú encima de la delegación algún venezolano algún datito que me podáis dar alguien más oye tu compadre es fuco ya trae a fuco auspicia fuco como no va a venir soy la mejor carta que tiene chile jajajaja ahí echando la talla un rato con el jackson 5 son bromas chicos nada de ofenderse vaya el energy buzzer todo está inscrito totalmente bien si ahí vamos a estar compadre bajo hochi también y samuel o no ustedes tres fan hochi y samuel y tú ya el otro día vi el listado ya voy a perder ya entonces la segunda pelea del streaming viene phd rtno yagami versus el gato mala onda un chico un chico que viene un chico que viene drogado a jugar yochimitsu versus gigas pasaron a jugar hay un gigas algo extraño algo exótico droguito aparece en el chat dice feliz 18 feliz 18 con usted compadre también yagami asustando toda la metralla toda la chaya y yochimitsu tiene vuelto loco a gato mala onda vamos gato despierta la neurona armor uy lo agarra en el aire viene ahí gatito firma todavía bien el combo uy cuanto quítese gigas cuánto quítese gigas cómo está bestial ese gigas búscalo en brazo un poquito spacing uno dos uno dos tres gato mala onda tiene en problemas ahora neo yagami respuesta gigas no lo conocen busca abajo confirma bien neo con el cuatro gato mala onda buscando el agarre casi que llega espera levanta bien una hop kick a lo pica piedra deja tomar la onda una hop kick del paleolítico uy lo pesca en el aire lo empuja nuevamente lo manda al aire uy gato mala onda ahí cómo se ve que controla gigas controlando a gigas ahí el matonaje el bullying de gigas intentó agarrarlo nuevamente tiene un poquito de problema de ochimitsu es otro mono armor y castiga abajo le lleva el primer round gato mala onda sobre neo yagami uno a cero es más raro que pescado con hombros pero no importa vamos segundo match droquitos que opinan ustedes droquitos estará en condiciones de esta hora o no yo creo que no yo creo que droquitos droquitos está en la fonda más cercana siguiendo la transmisión ahí con sus terremotos en el cuerpo y el tío rene publica en chile creo uy el poder de gigas que llega y se manda el joyigami me escandé ay recuerden hoy día tenemos la dream fonda chicos después del del horario para niños viene el horario para adultos y viene la dream fonda hasta tarde 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 con unas tres lukitas con derecho a jugar todo free play por tres lukitas compadre maravilloso la dream fonda me saben ahí más ratito empieza el horario de adultos así que aprovechen aprovechen el localcito mañana también oye mañana dream fonda hoy día con rene mañana mañana con el tío roc aparece el toreguito guana uy agarra yo chimitsu doble pelotita uy por ahí dice droguito manda su mensaje de amor para neoyagami ya firma bien lo ves le da el aire tremendo daño con splat ya que dice que nos dice que nos dice neoyagami buscando la velocidad no salto energía va a tomar la onda 2 a 1 las pelotitas lo firma bien cuesta leer a ahí gas presionando presiona arriba presiona abajo ya filter con la combinación de yoshi 1-2 busca abajo se va a tirar obviamente bien ahí que toma la onda se ve que estaba haciendo la tarea no no se saca el agarre porque venía con la posición del matonaje a 1 chicos 1 a 1 1 a 1 1 a 1 cuidado ahí no cambian gato mala onda mostrando gigas ahí que no confirma el 1 pero si tira el hombrazo busca abajo confirma bien arriba yagami con la cacha la espada ahí uy se saca el agarre perfecto un poco de distancia es decir splat le puso ahí el la manita el helicóptero salta gato mala onda y se sale de la orilla pero confirma bien 1-2 1-2 3 uy confirma todo bien gato mala onda se sale de la orilla salta con una patada le trae tremendo el combo primera velocidad para él busca abajo no no sacarse el agarre se lo devuelve que fue eso 1-2 3 yagami tiene que presionar a la orilla gato mala onda que sale del área 1-2 3 uy buscó arriba muy alto obligación yagami 1-2 ahora se viene por arriba o por abajo no lo sabemos el gato mala onda sale con el rage uy le hace la gran fateken no se si lo gana y lo mata compadre la gran fateken es en la es en la gran gato mala onda dando la sorpresa está con uy giga stop kick ya yagami un poco más cauteloso no se está yendo muy encima de repente bien putz y para atrás backdash hay re cuidado con eso gato mala onda cortando las distancias con los golpes fuertes saca el agarre busca abajo lo tiene en drive lo tiene en rage uy se están buscando busca abajo bien yagami con la última herramienta compadre ayayay la embloqueable abajo o sea imparreable disculpe no embloqueable es imparreable abajo acá toma la onda tú toda la oportunidad me viene a quitar vamos a ver si sorprende ahora vale splat pico un mundo big punish ahí molesta 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 bien ahí segunda pero para mí yagami esto define todo vanal muere muere ya neo echándole un poquito más de velocidad gato mala onda que va encima 1 2 3 neo sale con la combinación va abajo algo hace spacing con parte de los dos lo quiere presionar tiene que llevar el carry tiene que llevar el splat lo tiene en el wall y busca abajo 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 gana neo yagami 2 a 1 sobre gato mala onda bien ahí guacho bonito llegas bonito llegas se ve que estaba haciendo las tareas se felicita victor se sale rascándola la panza jajaja no tenéis que tener mucho cuidado y ahora ¿quién viene el streaming? apurame un poquito el challenge busque cachai pues si no vamos a estar aquí su buen rato que siga la próxima pelea esperando que enviene el streaming what a big money quien viene quien viene quien viene quien viene me van a soplar el challenge tío rené me tiene que soplar el challenge neo ¿quién viene? vean quien viene al streaming ¿quién viene? porfa nuestra pantalla está jugando BJ de su cero ya voy con Jaxo al streaming dejo con ustedes a Neo Yagami me tomo el último trago de mi vida ¿puedo terminar? tiro porque lo venía así no ¿para qué? no 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 yagami se conecta para su dolor ¿qué tal don droguito? no veo que está conectado el enlace que anda bien una 0,8% de pérdida por ende deberían dar parejitos ahora viene Jackson versus el chico Juan Jackson ¿algún equipo? vamos a apoyar el rey tú tú nada perdón gratitud nada las Los droguitos sí, pero es que GIGAS es muy extraño, droguitos, lo bueno es descubrir que el Frametrack que me comí un millón, 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 millón de veces que lleva a un castigo ridículo es Hegel, segundo golpe, así que ahí le caché la bola, el problema es que yo soy muy tarupio, mi biloto automático tiende a tomar el control de muchos de la situación, entonces recondicionarlo es algo que me toma hartas peleas, y lo bueno es que a este desgraciado el catamarón de igual le jugué harto hace como un mes más o menos, con GIGAS, entonces algo me quedo de eso, los agarra eso sí, como vieron, quitan un kilo, ya, van a poder probar botones, de inmediato botones, entonces botones, Jackson sin compasión, ah se lo pico el tiro, botones, 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 etc Ya, botones, 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 etc Ya, proba tus botones Pegu, vea una, esquí jara, me adeparda un poco de eliminación... ¿Me toca el tiro? ¿Cómo? Y me toca de nuevo jugar chicos fuera del stream, pero vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡K.O. ¡You win, Master! ¡Suscríbete al canal! 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 No es necesario, 3-4 castigado con un jab, hay que tener mucho cuidado cuando se levanta Quito mucho ese combo de muralla, chitanillitas Bien, sacando espacio, no cero quiere, saca un reversal del alma, aprovecha el launcher Bien, bien confirmado, intento pillarlo cuando siga parando, cosa que no hizo Don Koke Bien, lo para del suelo, y se le cae el combo, no importa, igual cierra el combo No, queda en la posición y Don Koke simplemente no saca de ella Confirmadito, bien, 4 mágicos combo, en orillita, combo muralla Y un perfecto, muy bien Don Koke Llegamos al techo de la escena Dos, canillita Solo esto No hay colectivo con nada, hay TK0, asustada Mira como va a continuar Solo queda, muy bien No importa, 4 mágicos en combo, bien confirmado Orilla, y... ZH pin Saca un reversal que no llegó a nada Y Un poco que saca primer juego de esta peleita 1-0 H � Todavía nada, buen casplica ha llegado, muy bien, confirmado, vamos, 2, ah, se arranca, no te hace terminar el combo, yo no hubiera cancelado ese launcher ahí Bien, llevo la orilla, puede que lo mate, 4 mágico Bien, todo partió, mucha perso, termina ganando la colección, orilla, la mitad de energía, todo porque partió con el botón equivocado, canillita y canillita, cambio de lado, flota media hora en el aire, suficiente para que Chahir lo agarre en el aire y remate Bien, Mix Up que termina con el Chahir en el suelo, vamos, sigue avanzando, yo le quiero llevar a la orilla, bien, Mix Up, ahí, interesante, eso es, da la impresión de que fuera High, ojo ahí, yo no podía, no creo que no es un Mix Up, bien, engancha el launcher por fin, ta, confirma, confirma, confirma Eso, se agacha y, bien, ese es 2, 3, buen castigo Bien, a nadie la Hawk Kick, eventualmente de caseros no hace nada con ello, bien, el Reversal, adelante con 2 para castigar un suelo Hawk Kick, alcanza ahora a los muy, muy lejitos Oh, no alcanzo a dejarlo como pega loco Vale, muralla, ta, 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 ay, se la arrancó, pero por milímetros Tento agarrar al aire, tanto que estaba preparado ¡Gracias! ¡Hijo! ¡No hay niña que estaba preparado! ¡No hay niña que estaba preparado! ¡No hay niña que estaba preparado por unmercado! ¡No hay niña que estaba preparado para que cubriamos! ¡Siguiente tormenta, mira! Runde uno ¡Baja! ¡Baja! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, mucho daño en la muralla, y va con el setup del Invencible, nos queda en buena posición para rematar en la muralla, y a pesar de que el 3-4 no le llega bien, creo que no puede combinar con el comeback, bien castigado, 2-3, agarra bien sacado, hop kick a nadie, pero no importa, colisión y gana, no te viene a launcher, pero no importa, bien counter, al suelo, castiga en un suelo de nuevo con el paralelante con 2, intento golpear al suelo, pero creo que está muy lejos, bien, buen bloqueo, el suelo le levanta al suelo, y lo va a matar, si, El otro Battle Streak está muy molesto por la falta de castigos de D0, nos queda que lo guía a la muralla, ta, ta, uy, no fue, le faltó el Splat, ¿Qué puede mover? Sí Ya Lamentablemente la pausa provoca que Pero eso lo tiene como una tapita Ok, un error de botoncito de start, le costó el último round a Don Koke, Y TK0 gana 2-1, avanzando en el bracket Parece que se desocupó, chicos, Juan Vamos, 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 vamos Vamos No, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no, cámbelo, 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 usuario Alimentación, cambiar de usuario, ya, el pollo o ese Va a llegar una chuchada por PSN, así como, guau, me botaste Ok, se nos viene Jackson 5 vs. ETK, Rodrigo GTX informa a ver el campo de cortes No sé, no sé, no sé. Ya, el GTI mira profundamente la configuración de botones. Ahora le toca a Jackson 5. ¿Ah? ¿Claro? Se reconfiguran y van a partir nuevamente a la selección de escena. Bienvenido al King of Iron Fist Tournament 7. Sí, po. ¿Quién lo compró los conectores? Sí, po. El tema es dónde comprarlo. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Intentra cómo se me toque ese, porque no importa de los otros o no. Ah, no. No, yo creo que voy a... A 0,5 pesos cada uno. Por ahí vamos viendo ¿Y venderlo? Si, va el mercado Me cuento que hice a Luka Si, Luka Si lo aguanto y contaré 250 veces Posiblemente, es la mano de obra O sea, conocer cables y hacerlo Y me lo fio por buen Así que no me quejo, pero por nada en el universo Besitos para ti Tortita Gracias por el cablecito Ya, partimos Sajin Versus Kazuela El sweep, bien Gira suficiente para arrancarse del Chute de Kazuya Bien, counter, rampa al suelo Confirmado, esta Suficiente daño, bien Axe kick, terminó el round Y otra Axe kick, cierre el juego El segundo es Axe kick, versión Mishima Se mira un poco Se mira a la distancia Se mira un poco Se mira a la distancia Bien, Aunche Al el aire Bien ubicado, señor Buen daño por una escena sin bordes Ah, buen daño por una escena sin bordes Uy Aquí iba los dos alto y terminó comiéndose el remate No le cree yo ahi a... No le cree yo ahi a, no agarra ahi a... Hay que terminarlo Se saca la agarre bien Vamos Uno, dos Y abajo 1, 2, 4. Cuidado IGT, no te voy a comer el well standing 2, mira que... Scramble gratuito y... Sale en la mitad de energía y... Home kick a nadie. Se lleva al segundo juego. Ese home kick debería ser... Voy a revisar el frame data de Zapata Day de la home kick de Shaheen. Me tiene medio... Me entra la duda, así que veis que aticarla con el... Perfect Electric Week of Fist. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, manejo la distancia. Se trata de acostumbrar un poquito ya... Jackson 5 al... El juego de GTI. Ya tiene... Igual un poco el daño. Bien, Hearth Sweep. ¿Cuál es el mix up? Oh, perfecto. Uy... 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, A, 0. GTI sobre Jackson 5. 3... Round 1. Sahin. Fight. Y... Rematch. Nada de cambio de personaje. Bien. Segundo, segundo golpe. Frame trap. Muy atento a los low... De Jackson 5. Lo mismo por Rodrigo. Májico 4 con... 5 combo. 1, 2. 2. Lo mínimo.' 2. Ahah... 3. 2. 2. 1, 2 de z voucher. 1, 2 de z 명es. en menos 7, no puede ser y si golpe salen 25 uy esto puede que se acabe acá que buen daño yo he hecho le cancela el race drive con un miserable 1 bien mágico 4 confirmado pokea y pokea y jackson fight con el slide casi tiene cerrado ya el segundo juego bien vamos a explotar, no se le cae una pena una pena jackson empata este punto a uno sorprendiendo con sahin jackson fight ya que jackson juega mucho con jack ya esa patada no tenía que existía el agarre sacado muy bien bien confirmado el mágico 4 es un 4-1 parece bien el skate y con un low se lleva un perfecto lo rico tiene que hacer un ajuste ahora o si no se va a acabar su viaje por el camino de winners el eléctrico detenido con una hopkick el eléctrico detenido con una hopkick cabezazo no lo dejaban hacer, el momento que empieza a hacer el wavejack jackson le tiene que meter un ganchito ahí para pararlo bien bueno el launcher ahí la mitad de la energía simplemente con una patada y un wake up me ha dicho hopkick y la energía está en exactamente la misma distancia se saca la garra especial se mira en el slide desde aquí se escucharon los rayitos y poke y lo pokeo todo, le pokeo hasta la muerte y se gastó el raid no hay no mereces oh vamos ya bien 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 por fin la mitad del botoncito eso no estuvo tan malo como intercambio recuerden que los armor igual reciben daño también eléctrico buen launcher elikingo al suelo oh bien un ejerro de ejecucion de jackson 5 y los GTI castigaron el 1 o 2 ahora cuidado con la distancia cuidado con solo sobre extenderse esto puede doler un poquito 1,2 Se gastó todos los recursos Para acercarlo Ay no Una pena No sé si se ponen los de ejecución Pero Casi A la hora que engancha eso Se acaba esto 2A1 Jackson Se lleva La peleita Ahora se nos viene TTK0 vs OSD Ariel El pollo y el blanco El pollo y el blanco El pollo y el blanco El usuario de que Un pollito y el blanco Oh Oh Gracias don Herculezo Herculezo jajajaja un round de prueba van a jugar los chicos asi que me da el lujo revisar mi celular y me sorprende que la la hopkick de shahin es menos 7 es con el 3 cierto? menos 7 es con 3 cierto? 4 si es 4 si es 4 es menos 13 menos 13 y salen 15 y salen 15 lo voy a castigar entonces con el electric wing perfecto bien, bien, es bueno saberlo ya, la hopkick de shahin la puede castigar kazuya con el perfect electric wing host fist que tal don herculazo? aqui estamos torneo de 18 torneo medio en 18 torneo medio en 18 ya la paranga polena funciona tambien no 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 y no bien vamos a ryan de los torneos de Iron Fist, Oscar Kazama, Brian Fury. Brian, batalla vs... ¿Apapini? Buen gesto deportivo, se dan la mano. Buena distancia, entró con un counter, bien confirmado. Ya, muralla ya. 1, 2, 3... La forma de la muralla lamentablemente evita que continúe el combo. Intentó pararse con un... Con un reversal, pero lamentablemente Brian tiene muchas rodillas. Y esas rodillas rompen ese reversal y quitan mucho. Segundo round y TTK le cae, está devolviendo la moneda. A Ariel. Le quitó casi la mitad y lo tenía en la orillita, pero ahora... Ariel lo acaba de salir de la orilla. Buen bloqueo. Uy, no sé cómo lo agarra, pero lo agarra. Y le dice, oh, te presento el suelo, suelo, te presento a Ariel. Bien, Launcher es... Todavía es bien en counter. Se convierte en Launcher... Ohhhh... Me acordé de una pelea con un guardrago viendo eso. El daño es suficiente. 1, 2... Ya hay la muralla y... Igual Matrix, el suelo sale disparado en todas direcciones cuando salió volando ahí... Y TTK. Llega. Ay, de nuevo. Eso... Yo no lo hubiera cancelado, pero no importa. O no, así convierte en Launcher. Llega, lo deten en la orillita... Setup para el implocable. Como es muy raya, bien reseteado. Bien preparado ahí TTK para ese bloqueo. Y con la canillita, empata el primer punto de este juego. Voy a llevar. Plus, un nuevo objetivo. Por fin convierte como corresponde, ese es Launcher. ¿Qué está? Tire Spin. Co-corror. Uhhh, lo doy vuelta y termina yendo en la orilla. Ariadno siempre pasaba al barbarado, no alcanza a completar el combo. Se bloquean bien. Positivo. Y luego le pega, queda positivo. Sí, nuevamente reculazo para Yetana. 3 más 4 y muy bien, en Wake Up TTK saca el primer puntito de esta pelea Tienes que hacer presión ahora Y está muy preparado para el reversal TTK se va de chicken Pero no importa, la conversión igual lo lleva a sacárselo de encima Y Launcher es lo que hace en esta orilla Vamos a ver que hace aquí Ariel No, 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 no Yaja, no hace rebotar Y no creo que lo mate, pero... Uy, se le cayó Muy bien, para atrás con 3 Vamos, un latigazo, al suelo Buena Cancelado y para frame trap Confirmado por counter hit Launcher Ah, porque es que tiene que aprovechar el 2x0 Uy, yo no hubiera hecho eso, pero vamos a ver que es lo que hace aquí No, mala decisión Lo hubiera agotado, hubiera buscar el reset Y después lo engancho a un combo con Reister Y ahora sigue Otra, nuevamente, counter Confirmado No confirmar el combo, pero igual sacó un daño Bien, aprovecha el counter O sea, aprovecha el launcher Y se le cae el combo Intento hacer un inbloqueable ahí Ariel, pero salió para atrás Suelo Suelo Uy, se le escapa el Coscorron Race Drive Y counter 2 a 1 en este segundo juego Match point Match point para... DTK0 Lo llevo a la orilla Uy, queda ahí el orilla ahora Hizo el... Hizo el... Bien Imbloqueable Cierra el segundo round Igual a estos rounds Esto estaba bien divertido Bien... Le interrumpe el golpe Se va de launcher ahora... Ariel... Agarra a nadie 3-4 que no es castigado Counter a eso, bien Confirmado el combo Bien Esto no será el chute DTK estaba bloqueando como corresponde Otro counter Lo deja la orillita ahora Esto se acabará ahora parece Que eso... Uy... Harada please Ah... Y con esto... DTK0 se lleva esta pelea 2 a 0 2-0 Cero... Ariel... Vamos a ganar... 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 Ganar 0 La escena rara man... Chico... Coque... Dale... Raleo... Ahí esta... Raleo... Ahí esta... Las pelitas... Pelitas buenas... Pelitas importantes... Se viene... BJ... Versus... Don Coque creo... Elions... ¿Qué? Esa no... Bueno... Elions... Mira... Hay una huelta donde sale una rutina... Así como... Esa no es buena... Elions... Los hombres... Los hombres... Ya... Se viene en el streaming entonces Dark Angel vs FatEken. Eligiendo las sesiones. Ajustando controles. Cuando estamos en el Rage Drive número 12 ya de Dreammatch. Con un total de 10 o 9 participantes. No tengo el dato preciso. No puedo ver el challenge. Los que se van a enfrentar ahora. Duelo. Comienzan al tiro. Comienzan al tiro. Al tiro nomás como los hombres choros recios. Ahí. No. Ahí. Brígido. 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 Más rápido termina. Más rápido. Más rápido se acaba la sed. Ya. Entonces. BJ. 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 Con que se viene. BJ. 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 Eligiendo. Akuma. BJ. Akuma. Versus. FatEken con Jack 7. Apliquen la FatEken. No acompare. Sin asco. Ya. Este es el match exótico. X. Confirme. BJ va a jugar con la palanca de Ariel. Y FatEken va a jugar con la palanca de Víctor. El round exótico. Ah. No están. Está rara la cosa. Vamos. Vamos. Cuando son las 21.46. Uy. Apareció Jarada ahí en el streaming. En el chat. Con el culazo. Qué tal chicos. Qué bueno. Oh. Un Bryaten. Seiler dice el improclable de Brian. Con el brazo que mega. Creo que mega con el derecho Seiler. Con el derecho. Empieza desde la izquierda y termina hacia la derecha. Ya. Están viendo la acción. Akuma. Trabajo. Golazo. Trabajo arriba. Axe kick. Que tiene la orilla. Partea de Akuma. 1, 2 confirmado. Vamos a hacer a FatEken ahí. Cuesta un mundo. Cuesta un mundo. Un mundo. Un mundo. Un mundo. Mucho que la Akuma. Se va hacia atrás. Empatado ahora. 1, 2 confirmado. 1, 2 confirmado. Trabajo arriba. Compu. Toma viejo. Con el agarre. Focus ahí. La tiene cargado el super. Busca arriba. Sisma bien. FatEken que no compra. FatEken que lee. 1, 2. Uy. Bataco en rueda. Sabe que no llegaba con nuestros 3. Lo tiene en el muro. DJ se para. Busca abajo. Bien ahí. Y hacia el otro lado. Sartito cortito. Focus. Uy. La Tatsumaki ahí. Con. Con Focus Attack. Vamos a la segunda. Lo que viene a él. A ver. Tardiga viene abajo. Está de nuevo. Ay. Corrió. Solamente para. Tirarle ese golpe. Bien fuerte. Bien fuerte. Bien encima. Ya. Tomando un poquito más spacing. Los chicos. Un poquito más pensado. Focus. Vamos a. Mirando a los Jadokens. Molestando. Carga el super. 1, 2, 3. Se queda abajo. Se para junto en el tercero. Buca ahora real. Levanta. 1, 2. Viene. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere buscar? ¿Quién ahí? La pata con Rhea, compadre. Quita un mundo. 1, 2. Un mundo. Ya. Se lo mira. Busca abajo. Low Barry. 1, 2. Y viene. 1, 2, 3. La clásica. Uy. Llegó el Splat. Un poquito más abajo. Shoryuken. Que se la escama un poquito de las manos a Jay. Ya. Atatsumaki. Con Focus Attack. Tremenda combinación. La está. La cancela. Straten Rage. Uy. Vamos. Parece que Fateken está encontrando la fórmula de los puños de Jack. Para contraventar los espacios de Aguma. Uy. Buscó. Muy alto. Con muchos flacos del tío. Tiene ahí buen partido. Y ahí el combo aprovechando. Spacey. Backdash ahí. Un poquito backdash. Acá por arriba. Voy a buscarlo por arriba. El armor de Jack. Se saca Aguma. Uy. Se para con Shoryuken ahí. Focus. Bien. 1, 2 abajo. Se saca el agarre. Está con Rage. Está con Drive. Puede hacer la gran Fateken. Puede ser un carrusel. El carrusel que lo escucha. El carrusel que lo habla. El carrusel que lo dice. La primera pelea se la lleva. Fa. Tekken. Con el carrusel Drive. Un carrusel de ternura. Un carrusel de amor. ¿Qué diablos esto? Te vuelve loco. ¿Qué diablos esto? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo acá? No pasa nada. 1, 2, 3. Splat. Doble Splat. Triple Splat. Un brazo, un brazo, un brazo. Perfecto. Juego de Fa. 1 a 1. Doble pelotita. Fight. Recuerden que Fateken gana la primera pelea. 1 a 0. Nada, vamos a ir arreglando los marcadores. Un brazo que lo tiene en la orilla. Sigue con la presión. Sigue con la presión Fateken. Sigue con la velocidad. Se lo quiere llevar un carrusel. Y le devuelve al Petfit. Dirijillo. Las 7 letras más dolorosas de un jugador. Fateken puede ser que saque la pelotita aquí. Puede ser un carrusel. Busca abajo. 1, 2, 3, 4. Se lo saca. J. Akuma buscando el espacio. Fateken también. Quiere ser mi socio. Abrazo. Uy, levanta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bien, perfecto. Se para con Churyuken. Focus ahí. Cantando barrita. Uy. Quiere marear un poquito a Fateken. Prefirió cubrirse. Oh, le tiró el poder del amor. Y se lo lleva puesto. Queda vivo. Queda vivo. Mezatsu. Va a atacar abajo. Va a buscar abajo. Doble pelotita. Ay. Que... Oh, casi que llega. La están pasando bien los chiquillos. Eso es lo importante. Vieron ustedes. Bonita escena. Se echan la talla. Se conversan. Fateken que va con todo. No le tiene miedo a Akuma. Está leyendo el juego. Y también va con todo. Se tira por arriba. Se pone el masazo. Se pone el 4. Para abajo. Punca abajo. Uy. A golpe suelto. Todos mirando al streaming. Sareando un poquito con la bola. Mira abajo. Tentó. Ah. Llegó la Gran Fateken. Llegó la Gran Fateken. What a big vanish. Hiza big damage. Y la Gran Fateken que funciona. Gran Fateken. Sube. 2 a 0. Sobre BJ. Y se lleva la peleita. Pasa a la próxima fase. Parece que sí. Toca con Fateken. Yo creo que sí. Porque va en todo el stream. Vean el challenge. Pregúntenle a René. Por si acaso. Va a jugar Don Koke con Victor. En la segunda pantalla. Gana Fateken. 2 a 0. Sobre BJ. No tuvo miedo. Aparece Predicator. Dice hey. Droguito. Anduvo por ahí. Toretto también. El culazo. Siler. Predicador. Saludos para todos los que están en la sala de chat. Y viene a jugar OSD Ariel. Al streaming. Versus Fateken. Que continúa con su Gran Fateken. Recuerden no poner el usuario. It's a big damage. It's a big, big damage. Me está dando sella hasta ahora. Tengo un problema. Tengo un problema tanto relatar. Me está dando un poquito de sed. Ya. Van a empezar al tiro. Eso no se escuchó. Empezó el horario de adultos. Yo. Yo necesito algo. Es verdad. Empezó el horario para adultos chicos. Gracias. Gracias. Necesito. Necesito. Oye. Quiero mi foto. Necesito una foto. Empezó la fonda. La foto de Dream Match. Ahí. Ripley. Ripley. La foto de quien era ahí. Pilla los terremotos. A los ricos terremotos. 700, 700, 700, 700 el terremoto. A ver. A ver. Te digo al tiro la caliente. Ay, ay, ay. Puro T supremo. Supremo caliente. Ya. Me llegó un refresco. Un bebestible por ahí. Me sacaron una fotito. Ya. Entonces se viene OSD Ariel versus Fatekin. A ver si tengo la score. Ay, ay, ay. Se viene el sismo. Ya. Entonces Ariel no suelta a Brian. Fatekin. Ni siquiera con su Jack. No pasa nada. Llegó mi... Mi refresco aquí... Tropical. Ya. Me firma bien. Busca. 1, 2, 3. Abajo, Garrusel. A los terremotos ahí. Mientras estamos en el streaming. Busca bien. 1, 2, 3. Es perfecto. Slatter y el... Buen combo. Stick para niche ahí. Pantalla abierta. Cuidado con eso. Vamos a ver que pasa con los daños. Con los combos de... De Fabian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llega bien. Sigue con la presión. Sigue con la presión. Sigue presionando. La axe kick ahí. Bien. Creativa la combo. Creativa. 1, 2, 3. Perfecto. Perfecto. Y le levanta con los ganchitos. He visto poco jet upper. Poquito jet upper. Salta hacia atrás. Sale la presión. Conoce bien a Jack. Ariel juega con Jack. Conoce bien a Jack. Esta vez está jugando con Brian. Quiere pulir al personaje. Presiona, presiona, presiona. Ahora, la presión por parte de Fatekin. Levanta Ariel. 1, 2. Y 1, 2, 3. Perfecto. Big Vanish ahí. Poquito axi. Nuevamente. Tengo que repetir la misma jugada de antes, Ariel. Agarra por parte de Fatekin. Levanta. Y mira, tremendo combo. Van Trap. Se despega. Gacha perfectamente, Ariel. Levanta con ganchillo. Uy, casi que no llega. No llega, no llega, no llega. Y aprovecha Fatekin ese error. Le saca la pelotita. Le saca el match. 1, 2. Basta bien, Ariel. Buka abajo. Habla con la mano. Spacing del momento. Casi que abraza. Astro, Astro, Astro. 1, 2, 3. 1 nuevamente. Ay, le devuelve también el castigo abajo. Habla con la palma. Le dando los golpes sueltos de Jack. 1, 2, 3. Y quedó en Bout. 1, 2, 3. Perfecto. 4. Cuidado que está en posición de la granpa Tekken. Fue corriendo, Ariel. Contra producente. Y, y, y. La granpa Tekken. La granpa Tekken. Para Big Phanich ahí. Se big damage. Uy, queda vivo, Ariel. Queda vivo. Queda vivo. Cuidado con el Spacing. Se tira abajo. Ariel lo espera. Uy, ¿qué pasó? What the fuck? What the fuck is going on? La vera, la vera, la vera. La vera. La niña, la pera, la pera. ¿Qué pasó ahí, Ariel? Ya. Los chicos ahí le están preguntando. ¿Cuánto es el pibito de pera? La niña arriba. Pega abajo. Se tiró de lejos. Viene ahí. Solo recibo. Habla con la mano. Sabato es con rueda. Intento plancharlo. Ariel Colax. Agarre. Se lo saca a Tekken. Bien, ahí. Oh, esperando un momento. ¿Qué sucedió? 3, 2, 1. Mauricio Bustos. Inició sesión con otra. Oh, se inició otra cuenta. Mauricio Bustos que está iniciando sesiones. Otro usuario está ocupando la aplicación. No, tiene la sesión como invitado. Oye, no, pero si nada. Creen. Creen sesión como invitado. La próxima. No, tú me den más, Mauricio Bustos. Ya. Es que quedamos 1-0 a favor de... ¿Pero quién va 1-0 a favor tuyo? 1-0 a favor tuyo. 1-0 a favor de Ariel. Ya, chicos, 1-0 a favor de Ariel. Cuando sucedió un inconveniente técnico, alguien que está usando esa cuenta, inició el juego. Inicien, mira, inicien uno como cuenta principal y el otro como invitado. Pero no ocupen esa cuenta del loco ni la otra de la mona. ¿Ya? Ya, chicos. Mira. Uno que inicia como Dream Match, el otro se mete como invitado. Como invitado no inicia sesión. Está temblando. Emicentro en la caja. Emicentro en la caja. Está temblando. Está temblando, cabrón. Está temblando. No importa, somos un país sísmico nosotros. Esa pelea contó para Ariel. La combi lo mataba. Ya. Segundo match. Después del inconveniente, la combinación favorecía Ariel. Le ganaba a Fateken. Quedan de acuerdo los chicos. Todo super fair play. Todo fair play. Así que nada, no pasa nada. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables. Espérate, cero. Ahí, sácalo, sácalo, sácalo. Vamos. Eh, coleguá. Ya. Vamos sacando la silla. Vamos. Segunda pelea. Vamos con Dream Match. Perfecto. Ya no habría problemas. Diego Yagami está jugando contra Rodrigo TNK. En la segunda pantalla. ¿Están por torneo o...? ¿Están por torneo los chicos? Perfecto. Diego Yagami ahí, mostrándose. Se ve que lo está poniendo. La bacana, la bacana. Segunda pelea. Comenzamos ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos como estábamos. Brian versus Jack7. Tío Rene sacando las fotitos. Quiero fotos del Hombre Araña, dicen por ahí. JJ Jameson. Ahí los chicos, sacándose las fotitos. Perfecto. Yo ya tengo llaves, no importa. Siempre. Fotos con el Hombre Araña. Perfecto. 1, 2. 1, 2, 3. Va la presión, Ariel. Fuerte con la presión. Harto golpe suelto. Harto mix-up. Pantalla abierta. Fue en el artigo pantalla. Muy linda que tiene Tekken. Buscó. Popo. Hasta el momento golpe suelto. No se entra. Ex-kick. Entra. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y se lleva todo el match. Tremendo daño. Round 2. Fight. Big damage ahí. ¿Qué pasa con la gente que está ahí en el chat? ¿Qué pasa con los chicos que están en el chat? Ahí manifiestense. Están viendo el streaming. 1, 2, 3. Un Galaxi. Uy, lo plancha. Lo plancha con Jack. Doble velocidad por el lado. Ariel empieza con la osciliidad. Busca la presión. 1, 2. Mix-up. Uy. Axi. Mix-up. Nuevamente. Busca la presión. Doble rodillazo. Casi que le entra ahí con la surda. Ganchino. Ganchino, hígado. Buscar... Oigan, va a empezar a buscar. Está buscando por abajo. Habla con la mano. Agarre. Se lo saca bien Ariel. Uy, la Rage Strike. Ahora, Ariel. Le viene el carrusel. Le viene el carrusel. Y le da la chance de la ventaja. Ariel, 2, 1. Arriba. Segundo match. Bien ahí. 2, 3. Vamos. 1, 2, 3. Bien ahí, ganchito. Axi. Levanta bien. Matequen ahora con la osciliidad. Matequen ahora. 1, 2, 3. Perfecto. De ahí, de vuelta a los combos. Uy, uy. Dice Templer. Uy, uy. Buena Templer, compadre. Estamos en el juego del 18 de septiembre. Ya. Perfecto. Ay, la desbloqueable. Y se ríe en su cara, compadre. Ariel gana. 2 a 0. A Fadeguen. Con una sonrisa ahí, con un chiste. Le tiró al inbloqueable de Brian. Y se ríe. La pasan bien los chicos. Nada que decir. Cuando yo estoy en el trópico tomando mi bebida tropical. Vamos a ver quién viene ahora, quién pasa el streaming. Lo tiene, no lo tengo yo acá. Lo tiene el retiro. Yo creo que ya el infinito te ha dado, ¿verdad? Porque ya han jugado todos. Quiero ver quién va a venir acá en la estrella. Déjame ir, pues déjame ir a presionar. A la final de Winners. A la final de Winners. Jackson versus 0 a la final de Winners. Ay, ay, ay. Vamos a ponerle mucha atención a esto. Se vienen dos grandes de la escena. Pesos pesados. Versus. Jackson 5. Recuerden jugar uno como invitado y el otro como a la otra cuesta. Entonces, vamos a tener el agrado de ver una tremenda pelea final de Winners. Rene. FT3. Pregúntale, FT3. No, FT2. No, FT2. Final de Winners. La gran final es FT3. Disculpen mi voz, chiquillos. Estoy un poquito enfermito, un poquito respirado. No pasa nada. Round de prueba. Celo, Jackson. Round de prueba. Round de prueba. Se enfrentan entonces TTK0. Jackson 5. Por la final de Winners. FT2. Formato TWT. Lo legal, legal, legal. Así que, chiquillos, disfruten. De una tremenda pelea. Uy, TTK0 con Warang. Y Jackson 5 con Dragunov. Algo exótico. Concentradísimos los chicos. Pegadísimos en la pantalla principal. Cuando en la otra consola se está jugando Victor vs. Rodrigo GTI. Se conocen los chicos ya. 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 Cortando botones. Round de prueba. Vamos en la Winners Final. Ya nos vamos. Ya. Ya chicos. Suerte para ambos. Final de Winners. TTK0 vs. Jackson 5. Vamos a elegir los personajes. Ya. Viene, 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 viene. ¡Ay! TTK0 se tira con Azuga. Jackson 5 se viene con Brian. X-Mine. Me suena medio extraño esto. Ya. Se me... Se me... Me suena medio extraño. Pero no pasa nada. No pasa nada. Es el primer round. Es el inicio. No pasa nada. Esto es algo que recién comienza. ¿Cómo ha estado, tío amigo? Está bueno. Excelente. Bien, ¿y tú? Me toque alivir a donde, eh? Bueno, pues tuve perdido. Casi me morí. Bueno, estaba más en frente. Round 1. Todavía, ¿no? Me dio como una bronquite así, pero... Aparte tenía una... Una membrana del pulmonis que no lo tenía. Jamás, así. No podía ir. Venía. ¿Con tos? ¿Cómo estáis? ¿Está? ¿Todo bien? Bien. Ya estoy. ¿Está recuperado ya? Sí, todo el rato. No sé si voy a jugar, pues, pero no creo que llegue muy lejos, ¿cachai? Bueno, pero... No, voy más por eso. O sea, yo iba por el pulmonis. Ahí después te cuento la historia de cómo se gestó. Ahí el tío de KD siempre imponiéndose, como en la regla. Ya. Jackson Vice sube la primera pelotita. Ya. Uy, quedó fuera de eje. Me crea la combinación. Lo echa Jackson. Un, dos. Uy, cortó la combinación. Sabe que el daño... Intentó... Parry. Uy, Dios mío, señor. Se está yendo con todo. Jackson 5 sobre 0. Le está sacando mucha velocidad a Brian. Sabe que tiene un homoeste muy difícil en las manos de 0. Está tirando encima. Y es ahí. Uy, se le cae un poquito a 0. Cuelpo arriba de mano. Busca abajo. Mix up. Tenta levantar. Está con range. Tengo abajo. Mixeada de nuevo. Levanta bien. Compo. Uno. Bien. Descansa de llegar. ¿Cómo te fue, Neo? Gana la primera pelea. Gana la primera pelea Jackson 5. Se fueron rápido. Tómense un poquito de aire vos, chiquillos. Relajado, Jackson. Final winners. Sigue 0 con Azuka. Jackson 5. Sigue con Ryan. Están en la oportunidad de probar sus personajes nuevos. Viene ahí, 0. Castigando todo. Tremendo combo. Jackson 5 que entra. Busca por arriba. 1, 2, 3. Ganchillo. Trem Rage. Tenga para abajo. Tranquilo, 0. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Si vos sabés jugar. Ya. Tranquilo con los mix up. Cúbrete bien. Toma arriba de mano. Esto levanta. Corta eso. Bien ahí. Levanta. 1, 2, 3. Uy, así que no llega. Le faltaron dos pasitos. Busca arriba, busca abajo. Mix up. Castiga bien. Sigue castigando bien. Tiene que esperar la venta de frames ahí. No le tenga miedo al Rage. No le tenga miedo al Rage. Viene ahí. Se para perfectamente. 4 para atrás. Ya. Doble pelotita por el lado. Tiene que bajar un poquito la intensidad. Uy, lo levantan de partida. 1, 2, 3. Vamos. Lo tiene contra el muro. Tiene que salir de esa posición. Bien ahí. Por parte de cero. Sale del eje. Jackson 5. Sigue presionando. Presiona un poquito de lejos. Sabe que los terceros golpes. De repente le dan un poquito de ventaja. Presionan harto. Ha buscado nuevamente. Parry de mano. Jackson que va con todo. Castiga bien abajo. Oshigogo. Va ganando 1, 0. Jackson 5. Le cuenta este round y... Sigue al winners. Oshigogo. 0. No le quiere mostrar. A Leo seguramente. Jackson 5 sigue castigando abajo. No se muestran los mines. Es algo que me tiene un poquito... descolocado. Que los chicos no estén jugando con los mines. Dos pesos pesados de la escena. Cero y Jackson. No jugando con mine. Uy. Jackson 5 sube rápidamente. Contra TK. Cero. 2 a 0. En la final de winners. Y ahora. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? No. Es del Neo. Ya, a mí. Es del Neo. Sácalo. Tiene la creeper. 7i vs Ariel. ¿A mí? Juleo. 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 La cara de coquete que pone. No le voy a decirle nada. Si. Pues obvio. Pues obvio. Algo de... Hombrea machismo me queda. ¿Es Scrum? Tensión baja. Es rica. ¿Y tiene botones macabeos también? No, no. No, pero es que después queda grabado como guacho. Usted sabe que yo voy al NGU, ¿no? Como caster. Voy a jugar al NGU y también voy con los comentarios sagaces. ¿Qué nos va a ir a mirar un rato? A ver, a ver, repítemelo, por favor. Iría solamente al NGU por Cata Salazar. Eso se lo vamos a dedicar a la señora esposa del amigo acá. Y yo creo que todavía no domina ver los streaming. Hola, grabaciones. Muy bien. Yo no sé ni quién diablos es Cata Salazar. No tengo idea. Ahora sí, ahora sí me preguntáis quién es el mejor de Tekken, no sé, tampoco te puedo decir, pero los conozco a todos. Vamos a googlear. No, 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 ¿para qué es posible? Ya. Perfecto. Saludos a Cata Salazar por parte Strict. Y ahora se viene, vamos a cambiar los marcadores. Me está... Me está distrayendo aquí el amigo... El amigo Strict, que siempre... Oye, Strict siempre apoyando la escena, compadre. Siempre, 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 siempre venís, siempre jugáis, vaya a los torneos, o sea, dais cara, weón. Saludos al amigo Quesada. No, 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 pero te digo, le mando un saludo a Quesada, weón. No, 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 pero te digo, le mando un saludo a Quesada, weón. EIH versus Brian. Te ganó el GTI. Te ganó el GTI. Y ahora... Y ahora... Ya. Ya, sacando las calculadoras. Ay, 1, 2, 3, la imbloqueable. La vieja confiable. La primera, la segunda. Vuelve. ¡Guarda! 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 ¡Pastiga abajo! Busca Quesada abajo. ¡Ah! Trependa pelea que tienes sobre encima Quesada. Tema que darle cara a Ariel. ¡Ah! 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 Cueja con Muralla, Separa bien. Crea combo. 1, 2, 3. Perfecto. Buen Wipedatch El juego es un poquito en contra de repente Ni siquiera voy encima A ver que fue fea 1, 2, 2 Y se tira un poquito encima Tranquilo GTI, tranquilo GTI No te vayas encima Una vez que haigas castigado Espérate un poquito No te vayas muy encima porque te están esperando Oye el Soldic Mira el Soldic te mandó un mensaje Con todo el amor del mundo Soldic le dice A Stig dice Nada que hacer el amigo Dice ahí Lore a Soldic Lore a Soldic Toma tu un terremoto Un chambre Bien, vamos pa tu casa Esas son fiestas privadas Bien Hoy nos distraquemos aquí La escena distraída Brian va con todo Vamos GTI Tranquilo papá Ariel es chaya No te preocupes Ariel Muy concentrado Sube con la primera pelea Sobre Rodrigo GTI Digámosle, digámosle Digámosle a Soldic El 29-30 Soldic te espero Para darte lo tuyo Ah mierda Ya Soldic Que dijo Soldic Ya vos Soldic Respondale Tiene tribuna 29-30 Que que es el 29-30 Ah Ah mierda Lo dijo el, no lo dije yo Creo que viene un torneo Un concierto Bueno Bueno No se si cansan Rouses Algo así Cansan Rouses Si, vienen varios No, si vienen varios No, no Se cansan Rouses y alguien más Pero Pero largo un maricón Si, todo eso Pasaba de moda Ya que ahora viene Cuando no tienen nada que hacer Ya Perfecto Mira Soldic dice 29-30 Voy a pegarle a domicilio Ya Nada que hacer Oye No me echen No me ensucien el stream Estamos haciendo un ridículum Ya Rodrigo GTI Cambia Cambia a Cazuela Cazuya Se va encima Dig punish ahí Mira todo lo que le quitó Sigue con el perfecto Uy Se le cae el segundo eléctrico Ya Sacan La reina del perfecto Bien Mira como busca Con esos wave dash Cuidado 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 con los wave dash Arma doble filo de repente Ya Ya veo ya que haría el saco a la Si Ay Se le va para atrás Vaya de control Castiga bien abajo Dos No quiere decir Bien Ahí Hace rato que no veía el taunt Doble rayazo Perfecto Riquillo Las siete letras Uno a uno por el lado Vamos chicos No le echen sentimiento Puede cruzar el mono Uno a dos GTI Saca el agarre por el lado Quita bastante Firme bien con la patada Suelta con número cuatro Axe Un poco por arriba No Le viene a Ariel Esperó eso No quiso continuar Saca el agarre Uy Esquera desde lejos Rodrigo GTI con Rage Y Ariel Contrarresta No lo deja moverse Vamos GTI No te desconcentres Échale neurona No sentimientos Aquí va papá Ya Ariel también haciendo lo suyo Con el tema El movimiento hacia delante Bien ahí Cancela México Doble México Uy uy Ariel ahí Cancela eso Nuevamente agarre por el costado Un poco abajo Salta Ariel Se queda un poquito abajo GTI Está con Rage Está con Drive Hagan algo Bien el bloqueable Y Ariel La vieja confiable La vieja confiable de Ariel Oye Ariel 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 ¿Por qué te ríes Después de hacer eso? ¿Por qué sonríes? La gran randio Entonces que ahora sí En la cámara El flashazo ¿Ves cachá cuando salís A cazar conejos? Ya Se viene entonces OSD Ariel Versus TTK Cero ¿Tienes que resetear? Final de losers Final de losers Final de losers Ya ¿Ah? No vamos que estoy Estoy viendo como a mí No tengo el chaloncho Ya Final losers The king of iron fist tournament 7 Ya Final losers Entonces Ttk 0 Versus Ariel Ariel Versus ttk 0 Vamos a ver ¿Por qué salen? Vamos a ver Ariel que nos suelta a Brian Ariel cuéntanos más ¿Qué sucede con Brian? Cuéntanos más ¿Qué quieres hacer ahí? ¿Por qué no está Bob? Ya ¿Qué pasó? No, no, no Lo tiene oculto Lo va a ocultar Lo va a ocultar Lo está guardando Round de prueba Sí, no Tranquilo Vamos de prueba Bien ahí Ariel Dándonos Feedback Los chicos Acá en la tribuna Oye Está Faltó la granadina No más Pero Es lo que hay Todo bien Algo dulcecito Empezó el horario de adultos Terremoto a 700 Pesas Está todo pasando En la fonda Dreammatch Ojo Chimio ¿Cómo estás viejo? Tanto tiempo ¿Por qué no alcanzó a llegar? Papá De Venezuela ¿Cómo había estado así? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Guayana compadre Llegó Jochi Ya Se dan la mano A los chicos Ahora sí Comienza Comienza Ah Pero ¿Qué pasó? Otra vez Pero inician No, no, no Miren No importa Reseten todo Reseten todo Uno que empiece Con la cuenta principal Y el otro Si no les va a dar jugo Cámbiense de usuarios Reinicien Cámbiense de usuario Que ninguno empiece Con Cash Miller O con la otra cuenta Y el otro cuenta Ya Invitado Y el otro en sesión Dream Match Tenés razón Sí Ya, vamos nomás Ya, si no A la moneda nomás Al Cachipún Oye, y el Cachipún es legal Este WT La moneda La moneda No es legal No No, el Cachipún es para Trifuiter 5 Pero no En el TWT Por regla legal Es Cachipún Piedra, papel, tijeras Para todas las instancias Para todas las instancias Legal, weón Sí Está en el manual Está en nuestro manual Bueno, tenís que leerlo Si es un PDF Es un PDF No es tan corto Tengo como 25 máquinas Pero como organizador Tenís que leerlo De verdad Tenís que mamártelo Todo porque Es importante Hay que leerlo Y realizarlo Porque igual Hay hartas cosas Que el organizador Ahí corta el queque Empezamos el tiro Perfecto Vamos entonces Ay, ay, ay No mind No mind Ya, Ariel Bryan TK0 Asuga Mata nuevamente Acancela SS Bien ahí Está perfecto Tienen en la muralla Uy Quitó demasiado eso El 4 Suelto Mágico Big Vanish Abajo Axke Doble choque Chocchi no se para Ariel también se le Buscó abajo Siguen las presiones Uy Carada ¿Qué pasa ahí? El hombre de la cámara Se nos marea Uy Tiró El drive Bien ahí Agarre Déjase a la muralla Tiene que buscar abajo Tiene que buscar abajo Y patea Gol Perfecto Perfecto Patea Patea Gol Compadre Está la pelotita ahí Ha hecho para adentro Está perfecto Va con todo Cero Salta Va con todo Cero Tiene que hacer la misma jugada Mientras tú saliese con SS Todos mirando Todos mirando La pantalla principal TDM Tremendo Ay, ay, ay Ariel Se equivoca Sigue buscando a la Axke Va a pegar un golpe más abajo Y se acaba Uy En medio ahí Que entra Sexto Sigue abajo también Sale con SS Agarre No lo tenía que ser Uy Rote pierna Firma bien Colapel Combinación Un, dos, tres Cuatro Bien Eso quito más Un reset ahí Cortito Coagarre No se atreza Se larga agarre Uy Le dio abajo Mucho frame Para devolverse Mucho frame Con eso Tal vez algo más simplecito Verá funcionado mejor Doble pelea A por el lado Primera pelea Busca abajo nuevamente Se cubre bien Cero Fintea Perfecto Sale con ese launcher Sigue adelante Uy Casi le hace jugar Casi, casi Casi que lo marea Ariel estuvo ahí Yo vi que Ariel estuvo Muy pendiente de eso No le compró Lo tiene en la muralla Grandes daños de Azuka Rage Drive Se fue encima Contra producente Axe Kick Saca la agarre Está con Drive Y confirma Super bien Cero compadre Demendo golpe Primer round Para TTK Cero Buena pelea con Azuka Buena velocidad Segundo match Saca abajo Mix up Busca abajo nuevamente Los dos buscan abajo Eso ya tengo en 5 Vamos Para adelantar Tomando mejor spacing Los chicos Haciéndome Buena crisis Bien Bien Se para con Dos Cero ahí con el Parry Esperaba que Uy Le corta uno Le continúa con el otro Cortito preciso Me está costando un poquito Aria el Azuka Azuka Ay Bien Taun taun Bien ahí Gol Combo Ay Me llega Azuka que busca Axe Kick Vemos una Uno Dos Busca abajo Mucho clame Ahí Vemos las extensiones de Cero Lo que está haciendo ahí Buscando abajo Mira Tremendo combo Que crea con eso Lo hizo dos veces Lo tiene en el Carry Lo tiene en el Splat Lo tiene en el Wall Y Un buen mix Y la la victoria Buscó nuevamente Su combinación Se para bien ahí Busca abajo Uy Búscase counter Búscase counter Le funcionó Excelentemente bien Que bien sabe Mira 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 Cero Mira Cero Mira Cero Mira Cero Mirenlo Mira Mira El tremendo combo Me acordé de Leo Casi que llega Uy Y lo sacó De la nada El conejo Sobre la Sacó el conejo Ahí Del sombrero Y Azuka Kazama Dos Acero TTK Acero Sobre sobre Ariel Perfectamente Utilizada Azuka Kazama Una maravilla Oye Y lo dejaste Para irte Para la casa Ya con esto Ya con esto te hay Ya hay vivo todavía ¿Por qué no te tiraste con el guatón? Está lo mismo Cierto Hay que morir Con las botas puestas Puta Que bien Que bien Murió con las botas puestas Dijo Me voy a tirarme Con el Brian Le quiero sacarle Estas son las opciones Pue Por ejemplo No te voy a ir al Energy Que voy a probar el Brian Obviamente que no Este es un hombre muy inteligente Ya Se viene entonces Check some fight Versus TTK0 Neo 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 Victor Gran final Gran final Chiquillos FT3 Recuerden chicos FT3 Entonces TTK0 Versus Jackson 5 Se repiten en plato Los mismos personajes Rond de prueba O empezamos al tiro Ya Empiezan al tiro Chicos Rond 1 Siempre Jackson 5 Con la comunicación Siempre Siempre Muy Muy atento A los comentarios Ya Ya Estaba sorprendiendo Ahí el Pasito Casi que entra X por parte de Jackson Vamos Vamos En serio Busca Vamos Un poco Con azúcar Levanta bien Vamos A ver Si te da combo Cuidado Perfecto Entra en rage Tiene que tener cuidado Un poquito Y Busca abajo Oh Y se ve Don mucho Clame No Jackson Le busca Jackson Que pega Y No lo dejo Terminar su juego Atletica 0 Primera pelotita Para Jackson Mix up Vamos 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 Tiene Carry Le hizo un pequeño Carry Tiene ahí cortito Lo tiene en el wall No se alcanza Se agarra el agape Lo devuelve Contra el muro Ahora Sardex Que lo tiene Contra el muro Va a empezar a presionar Se para bien Mix up Cuidado Ya Bien Entra abajo Entra abajo Entra abajo Pichito suelto Nada más Trabajo bien hecho Uno Dos Y bailando llega Perfecto Mira Cuatro combo Un reset ahí Nuevamente Quedo de espalda Se para bien Casi que llega con el maqui con 4 Veracio Veracio Bonita opción No ha podido Contra No ha podido Usar bien El parry de mano Busca abajo Quiere el counter Quiere el counter Cero Quiere el counter Se sigue corriendo abajo Y viene Viene ese mix up Uy Me tiene Uy Dios mio Corazón tomado. Ayayay. Jackson quiere castigarte nuevamente. Uy, entró contra ahí. Cero, compadre. No me sabía eso, no me lo sabía. Muy bien creativo hueón. NOOOO, sale. Ahora me salen las Bromas. ¡Suscríbete, mañana! Toda ahí hay amor, todavía hay amor, no cachaba que pegaba el driver abajo, bien ahí, bien, oye, tremendo, no, no, si un chihuahua nomas, pues, le teníamos raid y era, si, ya, vamos de vuelta al round, uy, cero que se crece, con esa inyección de adrenalina, perfecto lo que hizo, hizo una jugada, pero perfecta, los dos chicos no muestran los mines, hasta el momento, vamos a por la final, gran final, uy, mira lo que hizo ahí, Jackson 5, haciéndole tanto ahí, lo levanta, lo levanta, lo levanta, le dice, ven acá nomás, yo me la puedo, pa, 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 ah, ah, uy, casi que llega el tercero, levanta, los ganadores que van a bailar juega, ya, ay, Jackson se está tirando con todo, no le gustó haber perdió la primera pelea, recuerden que es FT3, gran final, bien ahí, se cubre perfectamente, cero, mira, crea combo después de eso, uno, dos, ahí, y nuevamente el baile, cero con choc chino, baila adelante, saca el agarre, nuevamente, va a ola agarre, Jackson pinta por arriba, siempre con ese codazo, creador de combo, cero sabe que lo tiene en el splat, cero sabe que lo tiene en el wall, lo tiene apretado, no lo quiere dejar salir ese agarre, lo busca abajo, lo contrarresta, ven ahí, la canilla, no falla, la canilla que no falla, vamos a ver cómo se inicia, la axe que tanto molesta, que tanto, digamos, busca abajo, perfecto, mix up por parte de Jackson, axe kick, mix up, le va a crear combo, Stephanie, un, dos, tres, y, ay, 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 vamos, presionó bien, nada que hacer, se lleva el segundo match, Jackson 5, tranquilo papá, recuerden, el que pierde tiene derecho a cambio, no se muestran los maines todavía, no se quieren salir los maines, Mordrek apareció, Mordrek, buena compadre, Mordrek, compadre, saludos para ustedes, para la gente de allá, bueno, apareció Templar también, Zoldik, norte y sur del país ahí, en los comentarios, chiquillos, gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, comentar, por hacer, parte del chat, espero que estén disfrutando las peleas, sigan en el streaming, ahora se están enfrentando, 0 vs Jackson 5, 1 a 1, FD3, Grand Final, 1, 2, 3, y Splat, perfecto, Rolstam, se va por abajo, bien, agarre por parte de Azúcar, tiene que confirmar, sigue campeando abajo, sigue abajo, no, el tercero se vendió, Jackson, da el culo, se para bien 0, la presión es muy fuerte por parte de Jackson, ahora la presión viene por parte de Azúcar, y nada, espera Jackson, el golpe seguro, de pocos frames abajo, cuánto sabe, Black Spacing, ya, uy, lo dejó muy tomado eso, pero yo en el SS, ambos siguen en el SS, lo dejó mucho o no, pero ya igual, lo tiene el Splat, quita mucho la muralla, bien ahí, quito salir, pero no, prefirió, buena paciencia por parte de Jackson, espera bien, también, bien ahí, mira, el reflejo de 0, perfecto reflejo por parte de 0, busca abajo, peor de combo, puede ser, se lo llega, perfecto, debe grabar el tira para 0, segundo match, está muy rápido, está muy rápida la Grand Final de detenciones, busca abajo, Axke, se bloquea bien, Barri ahí, perfecto, busca abajo nuevamente, se para bien, se para bien Jackson con el 4, y le crea tremendo combo, se lleva a la pelea, Jackson, 5, 2 a 1, y, 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 selecciona el escenario, bien, perfecto, recuerden, puede cambiar personaje, pero no pantalla, perfecto, 2 a 1, a favor de Jackson, 5, y este 3, se puede cambiar el escenario, o sea, se puede cambiar el personaje, pero no el escenario, siempre al random, el que pierde tiene el derecho, la repartidora de pizza, ya, cambiaron de escena, sigue TG a 0, versus Jackson 5, 2 a 1, va subiendo Jackson 5, le cuenta este match, FT3, Grand Final, qué manera de comerse el coscorrón, dice, Sordex, si el coscorrón es, muy molesto, mira, mira, mira lo que hace 0, mira lo que hace 0, ya, vamos a ver, le sale bien, le ha pegado esa patada 3 veces, creativo de combo, creativo de combo, está, a un chirlito, y viene ahí 0, vamos a ver con qué sale Jackson ahora, Jackson presiona, 1, 2, 3, abajo, Kanishin, mucho cuidado con eso, se puede cambiar el juego arriba, S, S, busca, casi que le quiere crear el combo, le quiere crear el combo, se fue a la onda de la pantalla chica, a una más chica, uy, le faltó un poquito el space in there, no, buscó abajo, viene, pero 0, por Dios, son oportunidades, pero doradas esas, ay, 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 tranquilo, tranquilo, papá, ya se sabe que le cuesta esto, un choque ahí, tiró el armor, tiró el golpe de armor, 1, 2, sigue molestando, 0, quiere salir de la presión, Jackson sabe que lo tiene que presionar, va con los mix-ups, harta canilla, una canilla, otra canilla, buscó abajo, 0, está con rage, está con drive, buscó el counter, ay, que le salta, ay, que le salta nuevo, no, doble golpita abajo, match point para Jackson, 0, vamos, 0, el show debe continuar, bien, levanta, creativo combo, 1, 2, 3, y, se mata abajo, bien, sigue pegando, no, pues 0, tranquilo, papá, ahora, 1, 2, bien ahí, porque aparte de Jackson, no, Jackson va a empezar a esperar, Jackson tiene que esperar, Jackson va a empezar a esperar, sabe que a 0 le prime el ataque, uy, SS, casi que llega, bien pensado aparte de CRC, SS, SS, no, papá, te levantó, wey, te tiene el splat, te tiene el wall, y busca abajo, axe kick, 3, 0, 3, 1, gran final, aplausos chicos, por favor, no había los main, gracias por participar, a lo que vinimos, 3 a 1, gana Jackson 5 sobre 0, y se lleva, el Rage Drive número 12, de Dream Match, esto, se acaba chicos, gracias chicos, los que están ahí en el streaming, los que están en el chat, los que están siguiendo la transmisión, esto se acaba acá, le vuelvo a repetir, gana Jackson 5 sobre 0, 3 a 1, no había los main, la vieja confiable, me huele medio extraño, y eso, bonito torneo, nos vemos, seguramente el NGU, vamos de caster, saludos a la gente, ahora seguimos con la fonda de Dream Match, la Dream Fonda, que va a estar muy buena, algunas palabras al cierre amigo Victor, que estuvo en el streaming, estuvo super bueno, me saqué en el match con Don Quoque por fin, a mierda, el CTI me ganó, se me apagó el Miel, y iba ganando, y se me apagó el stick, tuviste que relajar el round, perder el round, y después de eso, se acostumbró, se acostumbró, se alcanzó a, no, ya no, cuesta mucho la recuperación, ya me casos, eso fue el Rage Drive número 12, se viene la premiación, la fotito, acuérdense de seguir la página de Dream Match, ahí está toda la información, y nos estamos preparando ya, para lo que viene, el NRGU, se murió, está, tío, René, diciendo que nieron un poquito, Pero estuvo en un nivel increíble Poquitos, pero todos los mejores Los más buenos, vino BJ Voy a mandar un saludo, vino BJ, vino Rodríguez Vino Fatekin, vino Zero Vino Don Coque, vino Ariel Vino Carlos Jerry, vino Neo Yagami O sea Nada que decir, poquitos, pero todos buenos Compadre, el colaborador, todo, pero Nada que decir Jackson va a la premiación, vino Jackson también Apareció por ello, Hochi, andaba el Chihuahua Entonces, nada que decir, o sea Profilete, puro peporte de primer nivel Todos buenos Ahora se están premiando los chicos Y con eso, se acaba el Rage Drive Número 12 de Dream Match Los dejo hasta la próxima Atento a las publicaciones Suscribirse Y Hasta la próxima chicos, nos vemos Ya hay, el tiro de Jackson Gracias compadre Tenemos grabación Tendremos transmisión Y Y